Hola, ¿qué tal? Hoy en ArtePro vemos cómo utilizar Stable Diffusion, que para mí es hoy por hoy la mejor y más versátil aplicación para la generación de imágenes con inteligencia artificial. Además, es de código abierto, totalmente gratuita, sin límite de usos, instalable en nuestro equipo como os mostré en un reciente tutorial. Además, si sabemos usarla, es la que ofrece mejores resultados y con diferencia la mayor variedad de estilos, al menos a día de hoy, aunque como estaréis viendo, todo esto de la inteligencia artificial progresa un ritmo de vértigo. Si este va a ser un vídeo a modo de tutorial para un oso básico de Stable Diffusion, como me pedisteis algunos, donde os muestro varias de las funciones exclusivas de esta aplicación que la convierten para mí en una herramienta bastante útil, no sólo para gente que quiera curiosear con la generación de imágenes a partir de inteligencia artificial, sino también para los artistas. Bienvenidos a ArtePro. Empezaremos por lo más básico de la interfaz del programa una vez lo tengamos instalado. De lo contrario, si os interesa, podéis ver el tutorial de instalación en el que facilito todos los enlaces para la descarga. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la pestaña de texto a imagen, que es lo elemental que tienen todas las plataformas para la generación de imágenes con inteligencia artificial. Aquí pondríamos los prompts o las indicaciones en forma de texto para que aquí en esta ventana nos genere las imágenes. Por ejemplo, aquí podemos poner algo básico como fotografía de un templo. A continuación le damos aquí al botón de generar y en un momento nos ha generado la simulación de una fotografía de un templo. Como de costumbre yo lo escribo en inglés, pero si tenéis alguna dificultad podéis utilizar el traductor de Google, por ejemplo. Bien, si le damos de nuevo aquí al botón de generar nos va a producir otra imagen de un templo aleatoria, que cumpla con esta característica que le hemos puesto de apariencia fotográfica. Pero de momento solo nos muestra una, así que una opción interesante puede ser esta de batch count, como conteo de lotes, el número de imágenes que te va a producir cada vez que le des a generar. En esta ocasión yo le voy a poner por ejemplo cinco, de nuevo a generar y cuantas más imágenes le pidamos obviamente va a tardarnos un poquito más. Bien, aquí las tenemos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco imágenes. Y luego aquí nos ofrece una previsualización de todas juntas. Si hacemos clic las podemos ver ampliadas. Y nuevamente si le damos a generar nos va a producir otras cinco aleatorias. Una función adicional muy interesante que incorpora Stable Diffusion y que no tienen otras aplicaciones es la de indicaciones en negativo. Por ejemplo en esta tanda de imágenes podemos ver que en varias de ellas ha incluido elementos dorados. Así que podemos pedirle que sobre la descripción en positivo no aparezcan determinados conceptos. En este caso le estoy pidiendo que en las fotografías de templos que genere elimine los elementos dorados. Y aquí podemos ver que nos ha proporcionado otros templos diferentes pero ya sin nada dorado. Interesante, ¿verdad? Más cosas. Otra opción que tenemos por aquí es por ejemplo los pasos de muestreo. No normalmente lo dejo como viene por defecto en mente pero si lo reducimos podemos ver que nos genera imágenes muchísimo más rápido pero con menos definición. Quizá dos puede ser excesivo y no se ve apenas nada pero si lo subimos un poquito a siete nos sigue generando imágenes con muy poca definición pero que ya nos servirían para tomar ciertos referentes formales o cromáticos por ejemplo para inspirarnos para nuestras obras. Y si aumentamos mucho los pasos de muestreo aquí podemos ver que las imágenes tienen una definición infinitamente superior. Un patrón que veo que se repite con bastante frecuencia cuando le pido fotografías de templos es el estilo estasiático de un edificio con varios niveles que recibe el nombre de pagoda. Así que en los prompts o indicaciones negativas vamos a pedirle que las fotografías tampoco genere pagodas. Y en los pasos de muestreo los he devuelto a 20 que es bastante ágil y da resultados bastante decentes. Bien, aquí lo tenemos. La primera imagen es un poco extraña. He interpretado que por alguna razón esto puede corresponder a un templo pero las siguientes más claramente cumplen con mis expectativas. De todas formas yo se lo he utilizado en la descripción que sea una fotografía y un templo. Cuanto más larga y detallada sea la descripción mejor se van a adaptar los resultados a nuestras expectativas. Y en negativo también otros dos términos. Luego tenemos algo también muy útil que son los diales de alto por ancho para definir las dimensiones de nuestras fotografías. De momento hemos visto que todas las ha generado cuadradas porque tienen unas dimensiones de 512 por 512 píxeles. Pero como digo aquí podríamos variar el alto y el ancho. Ahora si le damos a generar vamos a ver que las imágenes tienen unas dimensiones diferentes. De 960 por 640 píxeles. Bien, estas son algunas de las nuevas imágenes que nos han generado. Como veis ahora en formato rectangular en horizontal. Luego aquí hemos visto podemos generar diferentes muestras. Por ejemplo 10 o tantas como queramos. Y luego tendríamos abajo otras opciones muy secundarias como por ejemplo el patrón de aleatoriedad. Que para empezar solo para las imágenes no nos va a hacer mucha falta porque ya estamos trabajando de forma aleatoria. Lo que si va a ser muy interesante va a ser trabajar con la siguiente pestaña. Y para ello podemos utilizar una imagen generada a partir de un texto y darle aquí a enviar de imagen a imagen. Send to image to image. Veis que la imagen pasaría aquí a esta otra sección. O podemos quitarle y cargar una imagen de nuestro equipo. Y ahora vamos con las cosas más alucinantes. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal y te interesan las nuevas tecnologías aplicadas al arte te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los futuros contenidos. Entonces, eh, eh, te has suscrito ya, ¿verdad? Ah, vale. Voy a darle aquí a cargar y voy a subir una imagen que tengo dentro de mi equipo y que he generado previamente en la pestaña anterior a partir de un texto. Pero también podría ser un dibujo nuestro o incluso una fotografía. Para todos aquellos que me preguntan cómo podemos hacer variaciones de una imagen propia a un estilo concreto mediante inteligencia artificial. Entonces, en esta pestaña de imagen a imagen también tenemos la opción de ancho por alto. Aunque las imágenes que hayamos cargado tengan ya unas dimensiones concretas podemos pedirle que las que generen tengan una proporción distinta. Y para ello aquí podemos definir el fragmento de la imagen que queramos que tome para los muestreos. Yo en este caso lo voy a dejar cuadrado, 576 por 576. Y aquí también podemos definir el número de muestras que queremos que nos genere. Yo por cada tanda voy a pedirle 10. En esta pestaña además tenemos una opción de las más interesantes que sería esta de aquí y nos va a permitir regular la similitud al texto o a la imagen original. Entonces, tenemos ya aquí la imagen cargada y vamos a hacer una prueba inicial escribiendo una descripción de lo que queramos que nos genere. En este caso yo he puesto una descripción mucho más larga para que nos genere una imagen más específica en base a la cual nos ha generado todas estas imágenes de apariencia digital pero basadas en la imagen de origen que le había proporcionado. Y ahora vamos a hacer una prueba para ver qué ocurre si reducimos la cantidad en este dial. Esto es para que sea menos creativo a la hora de atender al texto y se ciñan mucho más a la imagen original. Así que aquí podemos ver que aunque hay variaciones en los rasgos faciales son mínimos en comparación con la prueba anterior. Entonces voy a subir de nuevo el valor del denoising strength y de forma mucho más abierta voy a pedirle por ejemplo que interprete esta imagen como el retrato de una chica por Francis Bacon un pintor irlandés del siglo XX con un estilo bastante reconocible. Sí que hay ciertas reminiscencias al estilo expresionista de este autor pero creo que todavía podríamos jugar un poquito más con los valores para que por ejemplo la similitud se adaptara un poco más al texto que a la imagen referente o podríamos probar suerte de nuevo dándole al botón de generar. Vamos a cambiar el nombre del autor por ejemplo por Alphonse Mouja un artista checo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX máximo exponente del art nouveau que además está teniendo una especie de renacimiento moderno al ser de los artistas más referenciados por los usuarios de las inteligencias artificiales y aquí podemos ver muy claramente el estilo de Alphonse Mouja en estas imágenes. Como le hemos subido mucho el nivel del denoising strength no se ciñe excesivamente la imagen de referencia aunque guarde el mismo encaje proporciones similares pero si le bajamos un poco y le damos a generar de nuevo podemos ver que las imágenes conservan el mismo estilo de Mouja pero ya se acercan bastante más al referente. Vamos a pedirle ahora que lo interprete pero al estilo de Gonsile un contemporáneo de Mouja este austriaco pero también con un estilo bastante reconocible. A pesar de haber limitado mucho la libertad de interpretación en este caso las reminiscencias al estilo de Gonsile creo que son bastante claras. El trazo quizá no tan suelto y expresivo como muchos de sus retratos pero estamos trabajando también con un respeto bastante alto de la imagen original. Vamos a probar también con otro artista icónico como por ejemplo Picasso. Quizá lo más famoso y lo que habría de esperar serían obras de estilo cubista pero aquí claramente podemos ver que remita el estilo de Picasso por ejemplo en su periodo rusa. Algo más clásico probemos con Velázquez. Aquí claramente podemos ver el estilo del pintor barroco y solo con un referente y una descripción tan vaga como retrato de una chica por Velázquez. Como digo en la descripción podemos ser mucho más precisos añadiendo prompts tanto positivos como negativos y también podemos ir unos estilos mucho más modernos incluso sin especificar el nombre de un autor. Aquí por ejemplo podemos ponerle que el retrato de la chica es en el estilo del videojuego GTA V y aquí podemos ver resultados bastante variables. En esta imagen por ejemplo se reconoce claramente el estilo típico del juego y en esta otra imagen y en este punto me gustaría recordar como de costumbre que en este canal se muestran las posibilidades de la inteligencia artificial como una herramienta para artistas como fuente de inspiración o para experimentación con obra propia o en todo caso para usuarios que quieran probar simplemente con fines lúdicos. De ninguna manera se promueve el uso fraudulento de la tecnología para comerciar con obras suplantando el estilo y la autoría de los artistas originales. Igualmente podemos pedirle en la descripción que interprete una imagen con apariencia de ilustración digital como si fuera una fotografía. Le hemos puesto además determinadas características a este estilo fotográfico y podemos ver que las imágenes que nos genere están claramente más cerca de la fotografía artística que de la ilustración. Y si queremos que se ciña más a la imagen original pero sin perder las características de la descripción textual reducimos el denoising strength. Aquí lo tenemos mucho más cerca de la imagen original pero siguen pareciendo más fotografías en este caso tal vez como muy retocadas. Bueno, creo que os habéis quedado con la idea y esto quizá nos puede ser muy útil no sólo para jugar con nuestras fotografías y poder pasarlas al estilo de un autor concreto sino para explorar sobre nuestros propios trabajos quizá otras posibilidades estilísticas. Pero vamos a ir un paso más allá en la edición con esta función de aquí descend to inpaint. Si hacemos clic pasa esta imagen concreta al panel de la izquierda y a partir de aquí podemos hacer selecciones y variaciones concretas enmascarando determinadas zonas. Aquí por ejemplo sin necesidad de ser demasiado preciso voy a marcar dónde iría un collar y aquí le voy a poner en los prompts que esta zona enmascarada quiero que sea un collar. Le damos aquí a generar y nos ha propuesto varios modelos de collares aleatorios más o menos integrados en la imagen de base pero podríamos ser un poco más específicos le voy a pedir que el collar sea de estilo egipcio y dorado. Y aquí vemos un modelo un poco más ajustado a lo que queremos. Venga, quito esta imagen y envío esta otra a inpaint. Ya la tenemos. Aquí voy a hacer otra máscara y podemos pintar con pinceles más gruesos así podemos ir más rápido. Aquí le pido que interprete esta zona como una túnica y nos ha propuesto unas cuantas. Por ejemplo puedo utilizar esta y como siempre podemos ser mucho más concretos. En este caso se ha comido un poco el collar así que podríamos redibujarlo por encima pidiéndole los mismos prompts de antes. Ahora bien hay que recordar que el resultado va a ser siempre diferente así que si nos gusta una imagen es conveniente guardarla en nuestro equipo. Y bueno estas serían las opciones básicas y más interesantes para la generación de imágenes con Stable Diffusion y aunque esta haya sido solo una muestra como veis nos permite jugar de manera infinita para trabajar sobre toda clase de estilos y proyectos creativos. También con Stable Diffusion podemos generar vídeos alucinantes pero si os interesa ese puede ser material para un futuro tutorial. Si es así podéis dejármelo abajo en los comentarios y de momento si te ha gustado este vídeo puedes dejarme un like y compartir con gente a la que le pueda resultar interesante. Pues nada espero que te haya resultado de utilidad y si quieres seguir aprendiendo sobre las últimas novedades artísticas en materia de inteligencia artificial en español puedes suscribirte al canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!